Hola chicos, yo soy Jordi, yo soy Bego y hoy os traemos un slime super especial Por petición popular vamos a hacer slime con huevos Si no estáis suscritos no os olvidéis de suscribiros, dándole al botoncito este, os suscribís al canal y así se veremos muchos más momenteros Y sobre todo activar la campanita para saber cuando subimos vídeos y no perderos ninguno Claro, os llegará el aviso en cuanto saquemos el vídeo, ¿vale? ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, ya tenemos preparados nuestros globitos, nuestra fuente de globos Jordi tiene otra, aquí está, con todos los globos Y nuestro bol donde vamos a hacer nuestro super slime ¿Qué hace? ¿Qué come ya si no hay nada para comer, Jordi? Es que me estoy imaginando de tener algo Solo piensa en comer este hombre, ¿eh? Que tengo hambre Y va a ser un slime sorpresa porque no sabremos de qué va a ser este slime Lo iremos descubriendo a medida que vayamos petando globos Es un slime sorpresa, ¿vale? Entonces vais a tener que ir viendo paso a paso cómo se hace Porque también es un tutorial de slime Tutorial Pero no sabréis de qué es el slime hasta el final Bueno, un tutorial de slime, no sé si de cómo se hace slime o cómo no se hace slime, ¿eh? Veremos el resultado final a ver lo que sale Es verdad, también a lo mejor no sale nada, ¿eh? Lo que, vamos, aquí lo que caiga dentro es lo que va a haber, o sea, puede faltarnos cosas o pueden sobrarnos demasiadas y quedar un chusto de slime ¡Ay, qué padre ha chustado! Un chusto, una chusta, una chusta de slime Una chusta O sea, una chusta de slime Bueno, así que los globos van enumerados, Jordi Vale, o sea, eso es para seguir los pasos, ¿no imagino? Claro, globo 1, pues primer paso Comenzamos con el 1 A ver, ¿cuál es el 1? Yo tengo aquí mi número 1 Mira, yo también, tengo aquí el 1 El 1 A ver, apartado ¡Ay, que se caen los globos! Ahora que tengo el 1 Vale, pues ahora lo petas ahí Ah, lo tengo que petar Pero con las tijeras, Jordi Y ten cuidado, me manches Ten cuidado, me manches Ay, madre Esto me da un poco de miedo Bueno, comenzamos, chicas Preparando Esto por donde se peta Y por donde quieras O por donde puedas A ver, a ver ¡Estas tijeras no cortan! Oye, déjame esas No ¿Estas no cortan? ¿En serio? Toma, anda Toma, es que sigue cortan Oye, sí, mira Sigue cortan, espera ¡Ah! ¡Ya! Mira que me has liado Mira, ahora que Me va a salir mi slime ¡Ah! Lo siento Es que claro, me has apretado ahí Mira, mira Yo no te he apretado Mira ¡Ay, madre! Ya empezamos Anda, que empezamos bien, ¿eh, chicos? La que vamos a guiar Esto es un tutorial de cómo hacer slime Os lo recuerdo Hay que empezar petando el globo ¿Eh? ¿Vegos? Jordi Espera, que tienes esto y todo ¿Y yo qué hago ahora? No sé Espera Voy a coger una servilleta Es que yo Es que yo Es que he venido preparada Ah, se me ha caído esto Iba a suceder algo así Uy, mira Se se ha manchado toda la mesa Jordi Ah, es la culpa mía A mí esto me está dando un poco de miedo, ¿eh? Hemos empezado Troclo manchado Todo de cola Primer ingrediente Era cola Chicos, ya hemos hecho un poco de limpieza, ¿vale? Y vamos a seguir con el segundo ingrediente, ¿no? Segundo ingrediente Madre mía Yo voy pegada ya, ¿eh? Por todo lado A ver, buscamos el número Dos Eso El número dos A ver, ¿cuál es el número dos? Ya lo tengo aquí Oh, no Este es el número dos ¿Qué contendrá? No sé, pero no te voy a dejar que me lo metes la otra vez tú, ¿eh? Espera, ¿eh? Ya me está dando miedo esto Ya verá, ya verá ¡Vigora, que estás liando! ¿Qué es eso? Se queda aquí ¿Y ahora? ¿Y dónde están los trozos de globo? ¿Qué es esto? Uy, esto es muy acero Mira, ¿ves? Así se peta ¿Cómo lo has petado? Pues por arriba Se me ha quedado, creo, que un trozo de globo, ¿eh? Dentro Y ahora no lo encuentro Muy bien Vaya desastre Aquí, con toda la ruta, venga Tercer ingrediente, chicos ¿Me hay que mover? Nada Todo de golpe Todo de golpe Todo de golpe Tercer ingrediente A ver ¿Esto qué es? Tercero ¿Esto qué es? No sé A ver, a ver, cuidado, ¿eh? Cuidado contigo Hazlo tu primera Me da miedo Hazlo tu primera Es que no sé por dónde pegarlo, tío Un corte arriba, pequeño ¿Sí? Sí, aguanta A mí me ha engañado, mamá Arriba, 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 arriba ¿Qué es eso? Algo barron ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve a chocolate? ¿A chocolate? Sí Es de chocolate, el de Jordi ¡Hala! Es un slime de chocolate ¿Y el tuyo? Todo pintura Espera, vamos a recoger un poco esto Y... A ver, ahí también vale ¡Badid mía! Yo estoy haciendo slime en la mesa Bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a remover Vamos a remover un poco A ver cómo... Vamos, va ¡Hola! Ay, qué bonito este color Con el azul ¡Hala! Queda súper chulo, mirad Parece de ese del unicornio eso ¿Que no? Unicorn slime ¡Oh! Y esto se me va a salir, eh Meneado un poquito ¡Oh, qué bonito! El mío me está quedando muy fluffly, eh ¿Muy fluffly? Sí El mío también está fluffly Sí, mola, eh Mola mucho ese color ¿Qué? ¿Qué? Se me ha quedado pequeño el bol Oye, el mío tiene tropezones ¿Ha quedado con tropezones el mío? Tiene motitas Bueno, va, venga, vamos Voy a ver mi slime Que tiene motitas así Muy chulo ¿No saldrá, chicos, este slime? No sé Yo no sé, veo si nos va a salir Menealo Un poquito Menealo Sabecito Menealo Venga, vamos a por el cuarto ingrediente, chicos Vamos, va Y... Bam, 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 bam Cuarto ingrediente ¿Qué será? ¿A mí? ¿Qué será? ¿Será? ¡Jordi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi boca entero! ¡Me he beado! ¡Ah! Encima lo meto Yo es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Slime! ¡Slime! ¡Párate, la lloredera es un desastre! Bueno, espérate, no voy a hablar muy alto ¿Ahora qué? ¡Ay! Ahora no sé yo ¡Ah! ¡Me da miedo! ¡No puedo! ¡No, que yo te ayudo! ¡No! ¡Yo te ayudo! ¡Ay, ay! ¡Ahora esto qué? ¡Ya! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Qué chuli! ¡Wow! ¿Has visto qué bonito? Es radioactivo el mío ¡Oh! Yo no sé esto de las cantidades Yo no sé si va a quedar o no va a quedar ¡Tengo de los pantalones embocados! Estoy por quitarme los ¡El mío sí va quedando! Pues el mío no... Parece, parece Es que se te ha caído la mitad del activador para afuera A ver ahora cómo montas... ¡Se me ha caído todo! Está quedando chulísimo Pero este... Me iba cogiendo cuerpo ¡Mirad! ¡Ay! ¡Que se cae! ¡Ay! ¡Que se me cae todo! ¡Mira! ¡Eeeh! ¡Ugh! ¡Poco a poco! Chicos, esto de los globos es divertido Pero no sé si es la mejor idea de hacer un slime ¡Madre mía! Pues esto no cabe aquí, ¿eh? Yo estoy por tirarlo a la mesa ¡Mira! No, porque aún está muy de esto ¡Mira! ¡Tengo de todas las manos! Yo voy a meter ya las manos ¡Brr! ¡Que chule! Hombre, el mío todavía se pega, ¿eh? No me cuaja esto No me cuaja Está cuajado raro Está cuajado raro ayer Estoy de masarlo muy bien Oye, yo le voy a poner un poco más de jabón, chicos, ¿no? Porque esto me parece que si no... Pues anda, ya pasó leche al mío también Porque esto no... Es que si no, no, no sale Vale, vamos a ver si conseguimos que esto salga A ver A ver, le vamos a echar A ver, le echame, puto A ver si lo arreglamos Vamos, si lo arreglamos Esto cada vez está más grumoso El de Jordi parece que no tiene salvación Este creo que va a quedar El de Jordi Esto tiene mucho hilo, Jordi Si ese tiene hilo, esto, mira Este tiene mucho hilo Se va arreglando, ¿eh? Sí Mira Mira que estamos liando aquí No nos había pasado nunca esto, ¿eh? Es que claro Al no tener medida Ay, Dios mío, Dios mío, Jordi ¿Tú tenías que tose el daño? El mío va quedando Lo que está un poco extraño Mira mi globo, Jordi A ver, te lo has encontrado Yo sé que nos falta el quinto ingrediente, ¿sabes? Sí Pero yo hasta que no termine Yo creo que no se lo voy a poner Pero a mí esto no Yo no lo veo, ¿eh? O sea, yo Esto, a ver Ni sacándolo del bol Ni no sacándolo del bol A mí esto no Es que yo que sé Que tiene esto de más o de menos No sé ¿Qué ha jodido fallar, Jordi? A ti te ha quedado más o menos Más o menos Pero esto ha quedado raro Te ha quedado esponjoso Esponjoso Ajabonado Esto ha quedado ajabonado, perdido ¡Ah, qué raro! Espaguetis de slime Me ha quedado el de Jordi Pero aún nos falta el último ingrediente Jordi, que no se lo hemos puesto ¿Se lo echamos el último ingrediente? Hombre, claro Pues va, venga Vamos a echárselo, ¿no? Que la yuppie Extiende bien tu matojo ese Ya está Está súper mezclado El cinco Número cinco Cuidado Caramelos Da igual Si ya le he perdido al río Mira, esto es tuyo Estos son la casito De chocolate Un slime de chocolate ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Un slime de chocolate con la casito ¿Queréis, chicos? ¿Queréis? Yo os doy Yo os doy ¿Queréis? Tomad, tomad Tomad Madre mía ¡Qué guarrada! Que nos ha quedado yo Sí, eh A mí esto me ha dejado mal sabor de boca A mí dale O sea, yo Sinceramente Quiero hacer un slime de chocolate Y que me salga de verdad Y el mío de gominola Pero me salga de verdad también Así que, chicos Muchos, muchos likes Porque lo vamos a hacer, ¿vale? ¡Uh! Eso no hace bombolla Espera, que no Mira, este sí veo Mira, mira, mira Que bombolla ¡Qué guerro! Mira, mira ¡Uh! Bueno, chicos Que no nos ha salido el slime Yo lo siento Pero me rindo No tengo No No me funciona No he conseguido hacer slime A ver Reírnos hemos reído un rato, ¿eh? Porque el tema de cómo petan los globos ¿Eh, amiga? ¿Qué, eh? ¿Sí, de algo? Yo os he petado muy bien Sí, sí, sí Así Al final ha sido un tutorial de Cómo no hacer slime Bueno, chicos Lo he dicho Hasta aquí Nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Ya, Jordi Hay que ser rico un poco Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Y bueno, amigos Antes de terminar Vamos con los saludos del vídeo Slime gigante de hielo Un besazo para Julia Sápez Paula Lorenzo Santiago Leiva Morena Sánchez Carmina Dontu Alba María Martínez Andreu María García Aldana Barquinero Morena Bueno Lucero Zabaleta Agos Altamirano Laura Pavón Un besazo para Jenny Barraza David Villa Daniela Sofía Naomi Ari Azceta Arbe Peñate Antonella Anacarate Martó Faje García Raquel Chávez Villalba Martú 504 Verena Jara Blanca Y por último Un super besazo Para María Fernanda Vieira Bedoya Un besazo para todos chicos